Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 3 de mayo. A continuación, las noticias más importantes. La deuda pública del país continúa en aumento. En tan solo un año, este alcanza los 1.000 millones de dólares, superando así los 25.709 millones de dólares, que equivalen al 79.2% del PIB. Asimismo, se convierte en el segundo monto más alto desde hace 20 años. Datos del Banco Central de Reserva revelan que desde marzo de 2029 a marzo pasado, la deuda pública ha subido 6.426 millones de dólares. La situación se vuelve crítica ante la falta de acceso a nuevo financiamiento y a los mercados internacionales. El personal técnico del Fondo Monetario Internacional señalaba en febrero que la prioridad para El Salvador es el desarrollo de un plan fiscal y de financiamiento completo y ambicioso, destinado a reconducir la deuda a una senda sostenible y a facilitar el acceso a mercados internacionales de capitales. Ya ha dado inicio la fase de testigos en el juicio contra el expresidente Mauricio Funes y el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, denominado Caso Tregua. El pasado 2 de mayo, seis testigos ofertados por la Fiscalía General de la República habrían brindado sus declaraciones. Uno de ellos es un ex empleado de la Dirección General de Centros Penales que mencionó haber detectado al menos siete acciones delictivas, una de ellas, la simulación de una requisa en Izalco autorizadas por Munguía Payés y Funes. Por su parte, el defensor del exministro Payés manifestó que lo que realizó el gobierno de Funes fue una política de pacificación. En este sentido, consideró necesario modificar el término de tregua por considerar que es un concepto mediático que no corresponde al proceso de pacificación que, según él, se estableció entonces. Bases Magisteriales y el Sindicato de Maestros y Maestras de la Educación convocaron al Magisterio a una marcha para exigir el retiro digno, la entrega del presupuesto escolar, la entrega del presupuesto escolar para el funcionamiento de las escuelas y solventar la entrega de alimentos. De acuerdo con el secretario general del Sindicato de Bases Magisteriales, Jorge Villega, los docentes no pueden jubilarse debido a que la pensión que recibirán es de 304 dólares con 17 centavos cuando los salarios que reciben son superiores al mínimo. La marcha se ha convocado para el próximo 26 de mayo en la Plaza Divino Salvador del Mundo a las 8 de la mañana y finalizando en Casa Presidencial. El Instituto Salvadoreño de Seguro Social ya cuenta con equipo para eliminar cálculos penales sin cirugía. Este equipo estará disponible en el Hospital Policlínico Roma y su costo de adquisición fue de 1.6 millones de dólares. Este equipo utiliza ondas de choque para suprimir los cálculos renales, evitando así la exposición de los pacientes a la radiación. Los procedimientos de liturgia extracorpórea se realizarán de lunes a viernes en el Policlínico Roma, realizando un promedio de 60 intervenciones por mes. Gracias por haberse informado con nosotros, le esperamos mañana.